La graduación inició con la rendición de los honores militares correspondientes al Jefe de Estado para seguir con la solicitud de permiso a cargo del Coronel Piloto Víctor Quintino Santana Ramírez de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Investidos con los honores durante el acto, se le hizo reconocimiento a Carlos Abraham de la Cruz González, graduado distinguido por aplicación, a quien le fue entregada una placa por el Comandante de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Mientras que el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, entregó su reconocimiento como graduando de honor a Alomar N.G. de la Cruz, reina cadete de cuarto año. Al término de la ceremonia, el presidente Abinader fue abordado por los periodistas, respondiendo con un saludo navideño. Muchas gracias. Ya a partir de hoy yo quiso que debemos dedicárselo a las familias y el espíritu navideño. Muchas gracias. Esta promoción inició hace cuatro años con 67 cadetes, de los cuales solo 25 llegaron a la meta final, entre ellos cuatro mujeres. Para Telenoticias, Guillermo García.